¿Qué tal? Gusto en saludarles. La clase política de Nuevo León no ha advertido la capacidad de protesta que tienen los ciudadanos de esta región y la forma en que han ido señalando sus desencantos. Los nuevoleoneses no son ciudadanos que salen a las calles a marchar o a protestar como ocurre en varios estados de nuestro país. No manifiestan sus inconformidades a través de las acciones de resistencia o presión como estamos habituados a ver en entidades como Michoacán o Guerrero, por poner solo dos ejemplos. Pero ello no implica que el regio no sepa protestar, solo que lo hace por la vía de la participación electoral. Los resultados de las votaciones federales del 2012 le dieron a Andrés Manuel López Obrador 300 mil votos cuando seis años antes solo había obtenido 75 mil, hecho que muchos actores políticos no han sabido darle la lectura correcta. Tres años después, los ciudadanos advierten de una inquietud electoral que podría darle el triunfo a cualquiera de los candidatos a la gubernatura que están punteando. Los ciudadanos de Nuevo León algo están señalando, algo están gritando, pero no desde las calles, sino desde las urnas. Y si las próximas autoridades no quieren darse cuenta de ello, tendrán que atenerse a las consecuencias que ello pueda implicar. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.